9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla Lo Tiene Todo, damos inicio al sorteo número 0929 para hoy viernes 6 de mayo del 2022. Y el número ganador para CULON Anoche es... 0, 4, 7, 4. Repito, el número ganador es 0, 4, 74. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 0, 4, 74. Felicidades a todos los ganadores. No olvide jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.